Quiero compartir con familia UDC recuerdos de nuestro equipo aguerrido, el UDC de antaño, pero de igual manera nuestro UDC presente a través del poema titulado UDC de corazón y que dice así En Cantón Sitio del Niño, un equipo de fútbol nació y de nombre UDC se bautizó Unión Deportiva Cuscarreca que en la década de los 80 se creó Por campesinos humildes el proyecto se llevó, esfuerzo y entusiasmo esa gente inyectó Tercera Federado, de cuna sirvió, el resultado valió y con mérito el ascenso a segunda división se llegó El jugador nuestro, pretendido por muchos, difícil separarse de un gran campeón Defender el color es nuestro lema En la cancha el indio Cuscatleco se distingue a Ligua por su garra entre ellas Que defiende con alma corazón Jugadores como los chinos, cuencha, chipi, cartera, sope, manolo, caravante y otros En toda la región sonó Hasta la radio KL y Cuscatlán los encuentros deportivos transmitió en todo el redondo nacional Así como UDC creció, en la década de los 90 el equipo se derrumbó La muerte de personas valiosas, todo el cantón afectó y del mapa futbolístico UDC desapareció El nuevo siglo llegó Aquellos señores de los años 80 Que en cuerpo Dios se los llevó Aún el alma espíritu en la tierra deambuló Y por fin, en uno de los presentes se reencarnó Dando vida al equipo UDC Que para muchos, buenas glorias dio UDC es mi corazón Lo siento En mi interior Nuestra lucha es llegar Y así poder gritar Lo que décadas atrás sucedió El jugador presente Ya siente lo que el anterior sintió Pido a la afición que nos apoye sin condición Sin ofensas que no hieran el corazón Al adversario salúdelo Y que ellos aprendan de nuestro cantón El proceso seguirá y fruto dará Haremos que el cantón del sitio Sea mencionado en todo rincón De nuestra querida nación Firma, directiva, jugadores, cuerpo técnico Y una gran afición Escrito por Ismael Sánchez